...desde el barrio San Martín, mi querido Rago Echivo, vamos a ver qué nos dice Arimendi con el perdón de ustedes, distinguido panelista. Adelante, Arimendi. Continuamos en este recorrido, en estos precisos momentos me encuentro en la Escuela San Martín de Pobres, donde se está desarrollando todo con gran normalidad. En este centro tenemos ocho colegios electorales, ocho mesas, las cuales están funcionando hasta este momento sin ningún tipo de inconvenientes. La mesa 0057 de este recinto electoral tiene un total de 544 votantes y hasta la fecha un total de 156 personas han llegado a este centro para ejercer su derecho al voto. Lo repetimos, estamos en la Escuela Primaria San Martín de Pobres, en este recinto electoral, donde todo se está desarrollando con total normalidad. Sí llama poderosamente la atención el gran cúmulo de personas que se encuentran en las afueras de este recinto electoral. La verdad, muchas personas desde tempranas horas han estado acá para estar al tanto, al pendiente de todo lo que han sido estas elecciones municipales 2020. Y como siempre, el grupo Telenor, llevándole todas las informaciones veraz y rápida, con el fin de mantenerlo sumamente informado. Si vamos a seguir por aquí conversando con una de las personas, caballero, estamos en vivo para el canal 10 de Telenor en esta transmisión especial elecciones 2020. ¿Votó? Todavía no ha votado. ¿Y por qué no ha votado todavía? Ah, porque estaba esperando a comer, pero voy a votar, si Dios lo permite. ¿Cómo valora este proceso, todo lo que se ve aquí afuera? ¿Puede describirnos qué se ha vivido en el día de hoy aquí? No, se ha vivido, hemos vivido, hemos estado bien, porque ha estado tranquilo, no se han armado rebuses, y esperemos que siga así. Y no teme usted estar aquí en este tumulto de gente, a pesar del virus, del coronavirus, el cual tiene en pánico a muchas personas. ¿Usted no tiene miedo de eso? No, yo no tengo miedo, si quiere llegar desde ahora, yo todas las recomiendo de Dios que llegue. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que ha estado acá desde tempranas horas en este colegio electoral de la Escuela San Martín de Porres. Hasta el momento, es todo lo que tengo, retorno con ustedes nueva vez al estudio. Bien, gracias, Arismendi, la antigua, desde Rabo Echivo, ese amigo que está ahí es un digno miembro de ese barrio. Oye lo que dijo, no, que venga.